El 10 de febrero, como a las 4 de la mañana, ella tuvo un accidente, se cayó de espaldas y se rompió la cadera derecha. Inmediatamente fuimos al hospital. Debido a esa caída, su mamá, la señora Ana María Pérez Hernández, fue intervenida el pasado 14 de febrero. Le pusieron unas placas, unos clavos y eso requiere estar siempre acostada o sentada en un sillón. La movemos entre cuatro personas con una sábana para no lastimarla, para que la cicatriz cure al 100%. Debido a la delicada operación y a la edad de doña Ana María, les dificulta moverla para sus cuidados, como bañarla y moverla dentro de su casa. La incomodidad de que la tenemos que mover, le tenemos que poner pañal, le tenemos que dar de comer en la cama. Es muy triste, porque ella ya es mayor, ya tiene 85 años. Por ello requieren de una silla de ruedas para baño y así poderla mover con más facilidad. Solo existe un problema. Pero la verdad es que no está dentro de nuestras posibilidades comprarla, porque ahorita estamos gastando en medicamentos, en pañales, inclusive le estamos comprando hasta comida especial, porque como está acostada, no puede comer normal. Pues yo le solicito a quien nos esté viendo, si nos puede donar una silla, se lo agradeceremos de antemano y pues Dios les dará más. Ricardo Solabac, a quien corresponda.